Hay un jugador en específico que está impresionando a los youtubers más grandes de Free Fire Y estamos hablando de un integrante del clan del Celica que es el AYM Fabian Y es que en serio y hasta Donato le sacó videos Se metió Fabian de la nada pero loco Y es que aparte de ser un jugador muy bueno tiene algo muy especial y es que nadie le conoce la voz Así que si todo el mundo se suscribe y deja tu like en este momento le hago una propuesta muy jugosa para conocerle la voz Yo lo tengo agregado así que le propuse un reto Así que te invito a que te veas el video completo porque quedó sumamente muy entretenido Y al final me des tu opinión respecto a este jugador Pero bueno me callo media hora y empecemos el video de guante Amo mucho mi amor deja tu like Hagamos algo perro aviéntate una partida en solo Y si te haces 18 kills te recargo 5000 diamantes Que ofertón Crees que vas a poder si o no Creo que es muy obvio que si Solo vs solo como se te hace más cómodo Ay 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 a poco así perro Si quieres solo vs escuadra solo vs duo como quieras Dice que solo vs duo eh Jalo 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 Si te haces 15 kills we en solo vs duo te voy a dar 3 chances Si te haces 15 kills en solo vs duo y haces el bulla we te recargo 5000 diamantes ¿Jalas si o no? Dale Dale Ay 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 Vamos 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 Ahí te voy a andar inspeccionando mi hijo dale dale ve 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 Ahora si viene lo chido Estamos en la primera partida del compa Fabián Ya que le pusimos un record Que si se hacía 15 kills y un bullita El solo versus dúo le recargaba 5 mil diamantes Así que vamos a ver, le di 3 oportunidades Pero vamos a ver si como ronca duerme No sé si ya se dieron cuenta Pero Fabián está jugando sin atributos Ojo que creí que se iba a ir Creí que se iba a ir Pero agarró la lanzadera para rushear Uy, ya cayó el primero Uy, 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 uy Está jugando sin atributos mamoné Increíble, ya le quitó el bujón Uy, ay, se sabe la de las pelapatos Buena, 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 buena Buena, no le dio tiempo ni a aquel Ni de curarse, loco, eh Ya se bajó el primer dúo mamon Ya se bajó el primer dúo, wey Uy Sospechoso Está muy sospechoso Pero pa, yo opino lo mismo que el Celica, eh Qué pedrito, qué pedrito marinela, loco Sigan bien Vamos a ver qué rollo pa Uy, 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 uy Ok, cayó, miren el No, no, no Ya valió madres Primera oportunidad del Fabián Quemada, wey Le quedan todavía dos oportunidades más De conseguir esas 15 kills Una hora después ¿Cuántos puntos tiene Fabián? No lo sé Uy, que dice Deja tu like Ahí está mi like, crack Deja tu like que yo lo vea Uy, es el 557 de la región, loco, eh Hay algo que este joven no haga bien Uy, se volvió a caer en el mismo lugar Como que le gusta caer ahí, ¿o qué, wey? Obvio, obvies Vamos a ver qué hace, perro Lo veo muy prohibido, loco No, pues no, no, pues no, no No, no, pues ya me di cuenta que no pa Ya vi por qué si se llevó la La PAMAS, wey No muero Se mató a uno Uy, 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 uy Y, perro Tiene uno ahí Vamos a ver qué rollo con el tilinsote Lo veo muy tranquilo A la madre, wey ¡Qué pego, wey! Ojo, que el otro le salió con M60, eh El otro le salió con M60 Y creo que tiene SCAR, eh Oye, pega Pega duro ese cabrón Pero levanta, mira Oyes, 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 oyes Este güey no juega con precios, mira, eh Este güey no juega con precios Mira, juega con defectos, loco Y usando fama, loco A ver, vamos a ver qué más Ahora sí, literalmente está Rodeado, güey Uy, uy, uy Uy, 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 uy Qué buena levantada, mira, perro Remátalo, perro, ese va a estar bien castroso, mijo Uy, rocheo, rocheo, rocheo Va, rocheo, va, rocheo, que buena granada, güey 75, loco, no No, Fabián Super botiquina, pa' de milagro No le están rompiendo las paredes, hermano Güey, tenía el chaleco, el 4 Y ya no tiene nada, güey Esa ya es su última oportunidad de ganarse 5 mil diamantes, hermano Ya es su última oportunidad de ganarse 5 mil diamantes, papá Le puse un reto, eh Y el reto era 5 mil diamantes por 15 kills en solo versus 2, hermano Es que, perro, ¿por qué agarra mucho Plantation, loco? ¿Sabes? ¿Por qué agarra mucho Plantation, loco? Es mucha vuelta, pa' Volvió a agarrar para allá Es necio el chamaco, loco Es necio, güey Tienes razón lo que dice Uy, perro Uy, 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 uy No lo han visto, no lo vieron No Buena ¿Qué va a hacer, perro? Güey, es que no sabe que Fabián tiene trogón, eh Lo que no sabe es que Fabián tiene trogón, eh Ok Le hizo pasito el bot Ya se hartó, se hartó Se quitó 50 de vida del sonso Se quitó solo 50 de vida, Fabián ¿Qué está haciendo? Ey, ese perrío está esperando mucho, loco Uy, le va a venta a granada, pa' Le va a venta a granada, eh Le va a venta a granada, pa' Es que, perro No, 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 no Oye, Fabián está muy nervioso, güey ¿Qué? Se me hace muy extraño, güey Se me hace muy extraño Asesinato doble Revivió, lo alcanzó a revivir Le dio chance, güey, que revivieran Le cayó ahí, le cayó ahí, güey Cierta Ok, perfecto Asesinato triple Lleva tres kills, eh Lleva tres kills Lleva tres kills, apa' Ok Atropelló a alguien, güey Carroñarme, po' No, hombre, loco No, hombre, loco No se lo puedo robar, pa' Uy, uy Fácil, easy, easy Qué buena, perro Ok Qué buena granada, eh Qué buena granada No, qué mala granada, pa' Uy, buena ¿Va a brincar? Buena, güey Ay, perro No, hombre Ya te hacía bien muertote, loco Ya te hacía bien muertote, güey No, qué buena, güey Qué buena, güey Qué buena, loco Filas que tiene gente, eh Uy Se metió Se metió Se metió Ok No Lo detonó, eh Ok, ok, ok Usa Tatsuya bien para agarrar la posición Ya se dieron cuenta Para agarrar posición más que nada, eh Filas con esas granadas, pa' Ya se le metió Uy Ojo que la está tirando a Juan Bal, eh Ya le salió a cada derecha, eh Uy Uy, perro Le está jugando un tiro al Fabián, perro En BR, güey No Ya se ha perdido, pa' Ya se ha perdido, pa' Tú puedes, Fabián Tú puedes, hijo Uy Uy, perro, güey Ni un brillo, pelado Fabiruchis A ver Mira Yo Ando frío, perro Yo ando completamente frío ¿Qué te parece si nos aventamos Un dúo versus escuadra? Jalas, pa' ¿O quieres otra oportunidad? ¿Qué hice la clica, perro? ¿Le reducimos la otra? ¿Le damos otra oportunidad? No 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 Bueno Sí Hice la clica que tenemos otra oportunidad ¿Jalas entonces? Dale ¿Puedo solo versus solo? Si te vas solo versus solo Son 12 más 1 kill Pero Para que sea justo Caes en pic Caes en pic Y solo versus solo, pa' 13 kills Arre, pues Arre, arre, arre Vamos a esto Vamos a esto Ojo que tiene auge también Perro y latrogón, eh Buena Buena, buena, buena La primera kill Ahí va la primera kill Ahí va la primera kill Mira, mira ¿Qué te dije, pa'? ¿Qué te dije? Mira, ahí está, ahí está Uy Buena, güey Buena, 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 buena Uy El otro ahí está de frentecito, pa' Buena, güey Asesinato triple Buena, 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 buena No, mames, pa' Asesinato cuádruple Kill fácil, perro No mames, pa' Este güey debí haberle puesto las 15 kills, pa' Las 15 Las 15 Está siendo tan muy fáciles, güey Quedan 19 personas también Ya quedan muy pocas Tiene gente ahí Tiene gente arriba, eh Dominando No, pero no, mames, apa' Me va a quitar dinero este güey, apa' Es que yo pa' qué le digo que sí, güey Yo pa' qué le digo que en solos, güey Y soporta Uy, dos kills son tan fácil, apa' No, mames Imparable Seis kills Revolución No, 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 gente No Yo creo, güey Que si eran las 15 kills, pa' Güey Perro, güey Racha de asesinatos Buena, güey Uy, perro Uy Detónenlo, güey Detónenlo, pa' Ay, buena, güey Detónalo, güey Racha de asesinatos Cielos Qué macizo Ese güey Ese güey Se cree guay, no, güey ¿Qué está pasando? ¿Qué anda haciendo, güey? ¿Qué van los hacks o qué, güey? Ojo Uy Uy Ey, Fabián Qué inteligente eres, cabrón ¿Qué hizo, güey? Ey, este morro tiene mil de infu ¿Qué, güey? Le salió, le salió a la izquierda, pa' Mátalo, Carlitos Mátalo, Carlitos Ay, sí No, no, sí No, no Se fugió Mátalo, Carlitos Confío en ti, pa' Ay, no Mátele, Mesa, pa' Mátalo, Carlitos Confío, pa' Racha de asesinatos Güey Hay que halagarle eso, güey Lo que hizo fue muy inteligente, perro Lo que hizo fue muy inteligente, perro Lo que hizo fue muy inteligente, pa' ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Si la mato un tiro, pa' No mames, lobo Me beso a mi prima, lobo Ya me estoy poniendo nervioso Racha de asesinatos No, no, no No, no No va a besar el prima, güey Sobre, güey Sobre, güey No, 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 no La madre, Fabián, güey Racha de asesinatos ¡Ay! ¡El diablo, loco! ¡Este güey! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! Y creo que ya lo vio, ¿eh? Lo está cazando, loco. Lo está cazando, pa. Ya lo vio, ¿eh? Ya lo vio, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mijo! ¡Uy, mijo! ¡Detónalo, mijo! ¡No! Racha de asesinatos. Por favor, que el último lo mate al Fabián, loco. Por favor, que el último lo mate, güey. Que el último lo mate, güey. No mames, güey. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Wey! ¡Tenías que darle todo rojo, mijo! ¿Por qué no lo mataste, güey? ¡No mames! ¡Uy! Fabián sí se lo mata un tiro, loco. Mira, ahora sí sí se lo mata un tiro al Fabián, loco. Sí me beso a mi primo, güey. ¡Uy, sí, claro! Todo el mundo suscribiéndose y dejando el follow en ese... Ah, pues, obviamente, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué está haciendo, loco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Como que lo puso para engañar al enemigo, ¿eh? Si se lo mata un tiro, güey, ahora sí me beso a mi carnal, a mí. ¿Qué hace, güey? Ojo que le quiere tapizar la cara con la MP40 de puro rojo, ¿eh? De lejos, ¿eh? ¡No mames! ¡Ese güey es muy inteligente, perro! ¡No, no, no! ¡Pon para atrás, mijito! ¡Pon para atrás! ¡Buena! ¡No! Racha de asesinatos Apagar o puños ¡Eh, pinche morro, loco! ¡Con la última pinche oportunidad, pa! ¿Por qué no te dejaste matar, mijo? ¡Qué bárbaro contigo, pa! La neta, ¿por qué eres así, pa? Y ahí está. Pedido realizado, perro. Ahí está la palomita. Ahí está, perro en corto, que sí se pagó. Con Mastercard. Y ya para terminar, Fabián, corrobórame. ¿Te llegaron tus 5,000 diamantes? ¿Sí o no? Ya llegaron. Ahí está. Así de fácil es ganar con puñado YouTube. ¡No mames, papá!